Presidenta, buenas tardes, señorías. Nuestra moción denuncia y pide revertir el grave deterioro institucional y democrático causado por la acción de este Gobierno que debe detenerse y del que deben responder. Hoy han puesto imágenes a esta moción. La vergonzosa sesión de no control que han protagonizado ha mostrado el grado de deterioro en el que sumen a esta Cámara y la falta de respeto a ella y, lo que es más grave, a todos los españoles a los que representamos. El espectáculo de los ministros del Gobierno de España, que constitucionalmente han de ser de todos, lanzando sin rubor mítines electorales plagados de abulos e introducidos por diputados socialistas a modo de teloneros, no tiene parangón. Señores del Gobierno, se les llena la boca de democracia mientras atacan una y otra vez a cada uno de los pilares básicos de nuestra democracia. No han dejado nada en pie en este tiempo. Igualdad, libertad de expresión, respeto a los medios de comunicación, transparencia, a ataques a los poderes del Estado y a las instituciones, es decir, a todo lo que no sean ustedes y su conveniencia. Señora Moro Almaraz, ayer la señora Pastor se bajó del burro de la gobernanza, fantasía interesada de Sánchez, después de más de un año durante el cual ustedes han estado hablando de la misma en términos de adhesión inquebrantable. Ustedes, empezando por el señor Casado y siguiendo por doña Cuca. Pero, afortunadamente, ha quebrado esa adhesión. Luego, creo poder constatar que nuestras enseñanzas en contra de esa ideación peregrina no han sido vanas. Ahora bien, usted insiste ahora de nuevo en lo de la ley de pandemias, que es como un tic nervioso del señor Casado, que usted repite, se lo digo con el máximo afecto, cual disco rayado y que nosotros tenemos que enmendar oponiéndonos a este punto cuatro de su moción. Todo lo que dice usted de autoridades doctrinales jurisprudenciales no es cierto. Tampoco su cita entresacada de modo tergiversador del dictamen del Consejo de Estado que ha citado. Yo le voy a leer lo que dice la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2021. La cobertura normativa de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales se encuentra en la legislación sanitaria, en concreto en la Ley Orgánica 386 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en la Ley General de Sanidad y en la Ley General de Salud Pública. Usted debería tener conocimiento de esa sentencia y su grupo también y dejar de cambiar el nombrecito de ese plan B ridículo, que lo único que pretendía era reformar una línea de un apartado de un artículo de una ley con alcance puramente exploratorio por este ahora megalómano, pretencioso y disparatado nombre de ley de pandemias. Por lo demás, para este grupo es algo inconcurso que Sánchez es un déspota. Un déspota en el sentido de Tocqueville, que dice del déspota que es aquel que, sin dejar de considerar la excelencia de la libertad, solo la quiere para sí. O, en términos más clásicos, si quieren, un tirano, en términos de Platón, en su diálogo Gorgias. Dado que alguien tiene que gobernar la ciudad, o bien actúa tiránicamente o, por el contrario, es seguidor de la Constitución legítima. Este es Sánchez. Pero los ataques de Sánchez, que, como usted bien ha dicho, se concentran en menos de un año, habiendo dado lugar a cinco pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que lo dejan incurso en esa figura ignominiosa del déspota o tirano, son modos que su partido combate tímidamente y de modo parcial, sin convicción. Solo la determinación de Vox ha logrado desacreditarlos mediante los pronunciamientos citados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hoy nos propone para aprobar una moción que hace relación y queja de tales abusos y desmanes. Y ustedes se reprochan en reciprocidad con el Partido Socialista, aquello de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial o el bloqueo del mismo, aquello de su mala gestión en materia de crisis sanitaria, pero la falta de cooperación por el PSOE, que se lo repite a ustedes en una situación extraordinaria, o también las políticas penitenciarias que el PSOE practica gobernado, encabezado el Gobierno por Sánchez y que ustedes, dice el Partido Socialista, con razón también practicaron en gobiernos que ustedes encabezaban, etcétera, etcétera. Todas estas acusaciones y despreches recíprocos son circunstanciales, contingentes, porque la realidad sustantiva es muy diferente, es otra. La realidad sustantiva es que ustedes coinciden en cuestiones torales de la política española y lo hacen a pesar de una convergencia que les ha costado a ustedes 5.800.000 votos desde 2011 y 4.400.000 votos desde 2008 al Partido Socialista. Ustedes han perdido el 50% de su apoyo electoral y el partido es el 40% y, sin embargo, son recalcitrantes. No recapacitan esclavos de esa Agenda 2030, que es una afrenta para todos los españoles, que lo único que persigue es, en razón de objetivos ideologizados, la de pauperación de la nación. Y ustedes, además, han practicado durante el Gobierno de Mareno Rajoy la misma política fiscal que ha practicado el señor Sánchez de 2019. A menor crecimiento, mayor esfuerzo fiscal. Un desatino que no cabe en cabeza alguna, salvo de ineptos, que son lo que son ustedes. Se lo acaba de recordar recientemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Europea de 22 de enero, que ha dicho que la reforma del señor Montoro sobre el modelo 220 no responde a razones imperiosas de interés general y, además, es extremadamente represiva, por no hablar de la de 2014, en materia de imputación en renta a plusvalía resultantes de transmisiones inmobiliarias en las que se suprimieron los abatimientos en razón del tiempo y también las correcciones en razón del incremento del precio del dinero. Nada más. Muchas gracias. Señor Sánchez, aun citando a Platón, creo que no es conveniente y espero que estén de acuerdo conmigo que conste en el diario de sesiones que la presidencia del Gobierno reciba los calificativos que ha recibido. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Voy a ser breve y voy a ir directamente a las razones por las que no podemos apoyar la moción que se presenta por parte del Partido Popular. El control de hoy, y bueno, el PSOE tampoco movió nada, efectivamente. Dice que el control de hoy ha sido esperpéntico y le doy la razón. Pero, mire, también recuerdo las preguntas cuando el Partido Popular hacía preguntas a su propio Gobierno. Le llamábamos preguntas PP, pero en el sentido de preguntas es pelota, porque es que era para adorar la píldora al ministro correspondiente. Entonces, desde luego hoy no ha sido nada edificante la sesión de control, eso estoy de acuerdo. Por cierto que ha sido, por una vez se ha hablado, fíjese, de Castilla y León a tope, porque no se hablaba de otra cosa. ¡Qué curiosidad! Sí, estamos aquí en una iniciativa que plantea la oposición y quizá lo primero sería explicarle al Gobierno de España lo que es la oposición. La oposición es lo que controla al Gobierno y en la sesión de control trata de hacerle preguntas al Gobierno para que el Gobierno, en virtud de la confianza que tiene de esta Cámara, le conteste, no para que hagan lo que han hecho esta mañana, que efectivamente, como ha dicho el señor Esteban, también hacían ustedes cuando Rajoy era presidente del Gobierno. Y, desde luego, resulta lamentable que cada vez que alguien tome la palabra aquí, ustedes se pongan a vociferar con una mala educación verdaderamente bochornosa. Luego nos preguntaremos por qué los ciudadanos tienen una desafección con respecto a sus políticos, porque tenemos tan mala consideración los políticos, que si convertimos esto en un circo, en un establo, en donde todo el mundo grita cuando alguien habla, pues nos vamos a encontrar con esta situación. Gracias. 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 Gracias.